En realidad, siento que la parte más triste, o sea, esa no es la parte más triste, la parte más triste es esto. O sea, cachate. La gente está decidiendo activamente vender sus datos. Ok, WordCoin es un tema que está dando mucho para hablar. La verdad que yo pensaba dejarlo pasar de largo, pero desde la comunidad hubo un par de personas que me pidieron que hable sobre este tema, sobre este proyecto. Así que, acá estamos, chicos. Hola, hola. Yo soy desencriptada, trader, pero también creadora de contenido sobre trading, cripto y tech. Si te gustan uno de estos temas o te relacionas con ellos, quédate a ver este video. Ok, para empezar, ¿qué es WordCoin? Es un protocolo fundado por el creador de ChatCPT, Sam Atman, y también por Max Novenstern y Alex Blainia. Cabe aclarar que Sam ya era dudoso en ChatCPT porque al principio, cuando él lanzó la empresa, terminó siendo un producto más comercial porque sí tiene una versión de pago. Pero bueno, vamos a dejarlo helado por ahora eso, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es de WordCoin. Tiene más de 2 millones de usuarios alrededor del mundo. Según su página, hay 385 orbes en circulación de 2.000 y Latinoamérica tiene casi el 20% de esa cantidad. Tuvo 3 rondas de inversión desde octubre de 2021. 25 millones, 3.000 millones y 115 millones de dólares, respectivamente. Entre los inversionistas podemos encontrar a Digital Currency Group, Coinbase Ventures, el ex CEO de FTX, Sam Backman-Fried, y el cofundador de LinkedIn, Reid Huffman. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Yo estuve investigando el white paper que está publicado en la página oficial de WordCoin, así que muchos de estos datos fueron sacados de ahí y recopilados de otras fuentes, además. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. En su white paper dice que La misión del proyecto WordCoin es construir la mayor identidad y red financiera del mundo como una utilidad pública, dando propiedad a todos. Un componente clave de este es el desarrollo de una infraestructura, que será importante para un mundo donde la IA desempeña un papel cada vez más importante. Según ellos quieren hacer este registro por el creciente uso de la tecnología de la inteligencia artificial, porque es cada vez más difícil distinguir entre un humano de verdad y una inteligencia artificial. Y con el WordID, que es este registro que te dan cuando a vos te escanean el ojo con este orbe plateado, ese problema pues estaría como desechado, porque te verificarían a vos como un humano de verdad. Y supuestamente mantendrías tu privacidad, pero bueno, ¿qué sabe? Igualmente, en la letra chica de la página, me encontré con esto que me llamó como un poco la atención. Dice, se los tengo que leer. Los tokens de WordCoin no están destinados a estar disponibles para personas o empresas que sean residentes de los Estados Unidos, u territorios restringidos, o que estén ubicadas, constituidas, o tengan un agente registrado en ellos. A ver, o sea, ¿me vendiste que tenía que ser un registro para guardar la humanidad de todos? Pero hay ciertos países que están restringidos. Ok. Tipo, ¿por qué eligieron restringir a los estadounidenses en esto, no? Pero bueno, sigamos. En la sección de disclaimers de White Paper, porque hay una sección de disclaimers, también podemos encontrar que puede no haber recurso regulatorio para cualquier pérdida de transacción hacia el WordCoin. Cualquier valor atribuido a WordCoin puede cambiar rápidamente y puede perderse en su totalidad. O sea que si a vos te escanearon el ojo porque vos querías que te den dólares o que te den tokens valuados en dólares, igual eso podría perderse, ¿ok? ¿Para qué seguimos? Además, las tecnologías que comprenden WordCoin, incluido el token WLD, son de naturaleza experimental. No hay garantía de que la red funcione según lo previsto. O sea, escuchen esto por segunda vez porque lo dice su White Paper, chicos. No me lo estoy inventando yo. Dice, no hay garantía de que la red funcione según lo previsto. En este disclaimer, que es la parte donde la empresa medio que se lava las manos, te están diciendo esto. O sea, desde la empresa te lo están diciendo. Pero bueno, o sea, podría terminar acá el video, pero hay como mucho más para decir. Si esta información te está haciendo un poco de ruido y llevamos menos de tres minutos de video, demostralo con tu like, que te cuesta vos cero dólares y a mí me ayuda un montón. Ok, vamos a lo que es la importancia del IIS. ¿Por qué? Porque WordCoin tiene unos orbes, les dicen, son unas pelotas de metal, que te escanean el IIS y ese IIS pasa a formar parte de un banco de datos. La onda es que sea un banco de datos mundial, que todo el mundo tenga su IIS escaneado ahí. ¿Pero qué pasa? El reconocimiento del IIS es la técnica más fiable de identificación. Más fiable que las huellas dactilares, ¿ok? Hay huellas dactilares que se pueden confundir con las de otros mamíferos, que se pueden quemar, que se pueden lastimar, pero el IIS no. ¿Por qué? Porque no cambia con el tiempo. Ok, es mucho más fiable que los rasgos faciales también. Es un sistema bastante más complejo de falsificar, que no requiere contacto con el dispositivo y que no se daña debido a la suciedad o al polvo, ¿ok? Para hacer ese reconocimiento, dentro del orbe de metal hay una cámara de infrarrojos, que te hace una fotografía en el ojo y a través de ella se obtienen todos los detalles del IIS. Ok, vamos ahora a casos reales de cómo se ve WordCoin en Aices Tercer Mundistas. Y esto va porque yo personalmente vi cómo operaba WordCoin en persona, lo vi en mayo, en uno de los eventos cripto a los que fui. Estaban en la entrada del evento y este evento tienen que tener en cuenta que duraba tres días, entonces pasaba mucha gente por ahí. Ya cuando entrabas, había un montón de chicos del stand de WordCoin que se te acercaban con el orden y te decían chicos, ¿conocen el proyecto WordCoin? Es que vamos a escanear el IIS y acá te explicamos de qué se trata y bla, 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 bla. Es bastante, bastante difícil. Pero bueno, o sea, yo estaba con mis socios ahí y le dijimos tipo, no, gracias, no me interesa. Nos preguntaron más de una vez, o sea, entramos y salimos y nos preguntaban siempre si queríamos que estén ahí escaneándonos el ojo. Y después de esa vez, yo los volví a ver a las personas de WordCoin en una avenida de acá de Buenos Aires que se llama Avenida Corrientes. Por Avenida Corrientes pasan miles y miles de personas todos los días. Es una de las avenidas más céntricas de Buenos Aires. Y ellos estaban tipo en un stand en la calle con sus pelotas de metal también escaneándole el IIS a la gente. La movida es así, o sea, te escanean el ojo, te hacen bajarte una aplicación. En la aplicación tenés tu Word ID, o sea, tu identificación. Y después te van a dar unos tokens. Te dan tokens de WordCoin y la onda es que vos ganes dinero fácil, ganes efectivo fácil y rápido, ¿ok? Porque esos tokens tienen una evaluación. Pero bueno, no es algo que está pasando solamente acá en Buenos Aires, sino también les quería traer el ejemplo de Kenia. La fiebre de WordCoin está en Kenia, también fue muy visible porque, bueno, África tiene casi un 30% de los orbes que están en circulación de WordCoin. Y acá podemos ver como cientos de personas, literalmente cientos de personas están haciendo filas para que les escaneen los ojos. Ellos ceden sus datos biométricos a cambio de tokens. Les dan unos 25 WordCoins, más o menos, que tienen un valor a prox de 7700 chelines kenianos. Eso es lo que puedo averiguar. Es como, bueno, ok. O sea, acá en Argentina no solamente está la fiebre de WordCoin, sino que también está en otros lugares. Y, de hecho, no es que nosotros miramos a África y decimos, ¡ay, hicieron un montón de fila para que les escaneen el ojo y les den tokens! Tipo, no, acá también pasó. De hecho, si encuentro imágenes las voy a poner también para que ustedes se den cuenta que realmente hay mucha gente que ya pasó por acá. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina esto está siendo investigado, o sea, WordCoin, está siendo investigado por la AAIP, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Porque no es tan claro, o sea, en el lengu básico, no es tan claro qué uso le están dando a la información que se están llevando de nuestro país. O sea, no saben bien qué uso le están dando a los datos biométricos que fueron recolectados de las personas. Igual cabe aclarar que a nadie le agarraron la cabeza y se la pusieron en el norbe este. O sea, todas las personas que dieron sus datos fue consensuado. Y, bueno, hay nueve puntos en particular en donde se piden más datos de la compañía, entre los cuales podemos encontrar cómo WordCoin cumple con los principios de tratamiento de datos que incluyen licitud, finalidad, exactitud, minimización, información y confidencialidad. También se les cuestiona cuáles son las bases legales para que ellos estén habilitados a recolectar datos personales, especialmente porque son datos personales sensibles. Y también cómo WordCoin garantiza el cumplimiento de los derechos de acceso y rectificación de los interesados. Algo que me llamó también la atención es que desde esta agencia que es un ente público argentino buscan conocer la ubicación de los servidores utilizados en Argentina y también cualquier transferencia internacional de datos. O sea, que esta empresa entró acá a Argentina y empezó a operar y a recolectar datos sin que tuviera una aprobación gubernamental. What the fuck? Así como así, ¿no? Y, bueno, para, 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 seguimos, ¿ok? Yo les quería dar como un resumen de, de WordCoin y, bueno, ya que ustedes me dejen en los comentarios, ya que estoy dedicada al trading, quería, pues, traerles cómo se ve el gráfico de WordCoin, WordCoin part UCT porque desde el 24 de julio está en los exchanges listado y vos podés vender los tokens que te dieron cambiarlos por UCT. Entonces, vamos a ver cómo fue la acción de este gráfico, Dios mío. Tenemos datos desde hace unas tres semanas. El primer día que se lanzó llegó a valer, bueno, llegó a tener un precio de 5 dólares con 20 y después cayó así como estrictosamente un 70% hasta un dólar con 45 centavos que es más o menos donde está descontando una resistencia ahora. ¿Qué pasó? O sea, pasó lo que suele pasar en una ICO o después del launch de una cripto que tiene mucho foco atrás. O sea, el precio se infló muchísimo y los tenedores de este token empezaron a vender. Vender, 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 vender. Se deshicieron de sus tokens y bueno, el precio cayó. O sea, es lo típico. Era lo que iba a pasar. Realmente, esto no es sorprendente para nada y para nadie. Pero bueno, estamos. Así que, si alguien quiere traviar con esto, o sea, tengan cuidado. Igual, está listado como contrato futuro. Pero bueno, nada. Si ustedes quieren traviar con esto, allá ustedes. hay tan poca información del movimiento de precio y esto tiene tan poca historicidad que realmente no lo recomendaría porque, a ver, no sería como tradear, sería más bien como apostar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y para ir como cerrando esta idea de WorldCoin, yo lo que quería dejar era un poco mi opinión personal porque, o sea, hipoteticen conmigo, imagínenselo. Hagamos un fast forward 40 años desde hoy, que sería como 2063. ¿No? Todas las personas están grabadas en la base de datos de WorldCoin. Recordemos que esta es una empresa y no es una nación, ¿ok? Las naciones son quienes tienen las bases de datos que deberían ser las más grandes de todo ese país. Son quienes emiten tu DNI, tu pasaporte, tu licencia de conducir, tu registro, o sea, saben dónde vivís, o qué sé yo. No es tan mal que esas cosas sean de conocimiento, al menos para lo que es gubernamentalmente. A mí no me parece que esté mal porque, bueno, es como que podés encontrar tus ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En una empresa el que compra la base de datos es el que tiene el poder. A ver, ¿cuántas veces a vos te llamaron de la compañía telefónica de la competencia para ofrecerte un plan, para decirte, che, no sabes, tengo la mejor oferta, la mejor promoción, está todo en mi compañía, cámbiate, pasate, blola, y vos decís, ay, ¿por qué me llaman? ¿De dónde sacaron mi teléfono? Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Las bases de datos son listas que se venden, o sea, son listas que cotizan, literalmente las empresas se las venden entre ellas. Ok, vamos a hipotetizar un poco sobre un mundo en el cual WorldCoin ya esté normalizado totalmente. Lo normal va a ser que las instituciones, las líneas de crédito, las finanzas, los métodos de pago y de transporte estén disponibles para ser abonados con tus datos biométricos o tus ojos. Imagínate que en vez de poner la tarjeta SUBE, vos tengas que poner el ojo para subirte al colectivo, ¿no? Para pagar tu pasaje. Tipo, no llevas más la billetera a ningún lugar, solamente pagas con tus ojos y ya saben quién sos y cuánto dinero tenés, digamos, a dónde vas, dónde estás, cuál es tu ubicación, tipo todo con ese dato que vos pusiste, vos pusiste, porque vos diste esos datos en la pelota de metal de WorldCoin. Esto nos lleva a pensar en un mundo donde vos te vuelvas reconocible donde quiera que estés, ¿no? Cualquier cámara de seguridad podría reconocerte en cualquier lado. O sea, siempre va a haber alguien que sepa dónde estás. En realidad, siento que la parte más triste, o sea, esa no es la parte más triste, la parte más triste es el que, o sea, cachate. La gente está decidiendo activamente vender sus datos. Que las empresas compren y venden entre ellas las listas de bases de datos con número de teléfono, con mails, bueno, para mandarte promociones y qué sé yo, eso ya es otra cosa, es sabido, nada, no hay mucho que podemos hacer contra eso. Pero acá, vos sos el que está decidiendo eso, ¿ok? A ver, esta empresa tiene mucha gente, mucha gente, dedicada a, pues, grabar datos de personas, especialmente de países tercermonistas, que están pasando una necesidad económica muy fuerte. Las personas de acá lo ven como dinero fácil, efectivo, rápido. Bueno, efectivo, no, pero esto puede costarle la libertad de movimiento en un futuro, ¿se entiende? No, para, o sea, lo más triste es aún peor que eso, es aún peor que eso, y es que cada persona que se dejó escanear los ojos, se puso un precio a sí misma, se puso un precio y se vendió, y ahora su precio vale un 70% menos, o sea, let that sink in, o sea, yo creo que igual si no es WorldCoin va a salir otra tecnología, sí, porque ahora el avance de la inteligencia artificial es innegable, pero pensemos en quién lanzó primero la inteligencia artificial al público, o sea, fue esta misma persona, chicos, es como, te dan la enfermedad y después te dan el remedio, más o menos así, lo estoy pensando así, una alternativa que podría ser, pues, pausible, digamos, y que también te permitiría hacer cosas sin tener que dar tu delenito, o sea, qué sé yo, es, las pruebas de Zero Nourish Proof, bueno, Santi Ciri está atrás de ese proyecto, yo tengo una entrevista con él en el canal hace no mucho y los invito a que lo revisen un poco porque, bueno, es inevitable que algo va a venir a como unificar todas nuestras identidades a nivel global, ¿no? Y otra cosa que creo así como fervientemente es que si nuestros gobiernos, nuestros propios gobiernos no nos protegen por este tipo de tecnologías, porque no es que hubo una persona con un orbe en un punto alejado del país, tipo, no, estaban por dos lados, eran un montón, tenían camisetas estampadas, o sea, vale, hay que hacer todo un movimiento para meter estas cosas en la Argentina, o sea, cualquier persona que se le haya quedado algo trabado en la guana sabe que no es sencillo meter cosas de afuera de exportación al país. Hace tres meses que están recopilando datos de ciudadanos argentinos que no están en manos de nuestro gobierno porque ellos no saben dónde están. Así que bueno, esto es lo que pienso sobre el proyecto, decime qué opinás en los comentarios, dejame tu opinión acá abajo, si querés que investigue otro proyecto, también házmelo saber y yo voy a hacer un video sobre eso. Nos estamos viendo, chicos. Bye. Bye.